Bien, perfecto, en esta parte voy a realizar un video super dinámico y este video va a ser directamente como eliminar los dispositivos o dispositivos móviles o modelos del celular que vienen almacenados aquí en la pantalla de visualización o que vienen almacenados dentro del vehículo. En este caso, en el anterior video tengo realmente cómo se llegó a enganchar, cómo se llegó a emparejar llegando a este sistema de sync. En este caso, para la conectividad de mi teléfono o al uso de mi teléfono juntamente enganchado a este vehículo, usando el audio, usando para llamadas, usando para otras opciones que yo quiero, digamos, dar uso. En este caso, digamos a este sync usando Bluetooth y en esta parte lo vamos a hacer de esta manera. La manera más sencilla y más corta de eliminar todos estos dispositivos va a ser simplemente usando una parte de los menús de aquí de la radio estéreo. Y por favor, muy atento también a la pantalla de información de cómo se va a realizar esta eliminación de estos dispositivos y por ende también vas a saber rescatar o vas a saber conocer qué dispositivos está dentro, está almacenado dentro de nuestra radio estéreo. Esto realmente se le hace para los dueños que quieren privacidad por si les ocurre, digamos, rentar o prestar el vehículo a otras personas. Entonces, por cuestiones de seguridad, aquí vas a aprender a eliminar el modelo de los dispositivos que viene aquí almacenado en tu vehículo. Ok, entonces, en esta parte lo que voy a hacer yo, voy a reflejar la cámara directamente aquí a la radio estéreo, a la pantalla de visualización, así para que quede, digamos, en claro. Y por favor, muy atentos a la forma cómo se hace esta eliminación de los dispositivos. Muy bien, perfecto, ya venimos ya bien cuadrado, bien emparejado aquí a nuestra pantalla de visualización y obviamente a nuestro radio estéreo. Bien, para realizar esta eliminación de dispositivos, primeramente vamos a encender nuestro motor. Sería como primer paso. Ok, nuestro primer paso y obviamente el segundo paso es presionar el power y elección de una emisora cualesquiera. Bien, uno FM o MAM. Bueno, en este caso simplemente quité el volumen así para esto, para, digamos, tener seguridad a cualquier música que pueda salir. Bien, bien, en este caso, ahora, vamos a continuar entonces. Me voy a dirigir aquí a este botón que viene a ser menú y a estos deslizadores que ya vemos y aquí dice ok para, digamos, de cualquier opción cuando tratas de elegir y eso te da el visto bueno. Bien, perfecto, muy bien. Entonces aquí vamos a elegir entonces y vamos a eliminar dispositivo por dispositivo. Ok, pero para esto vamos a hacerlo paso por paso y primeramente vamos a saber qué dispositivos está dentro del sistema o qué dispositivos tienes dentro de tu vehículo. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos. Voy acá a menú. Ok, muy atento a la pantalla de visualización. Ok, y acá elegimos lo que diga sync media. Ok, sync media presiono ok. Perfecto. Bien, cuando te sale te van a salir distintas opciones como esto de acá de sync media menú, play menú, te va a salir select source, te va a salir media setting y aquí te va a salir esta opción que diga system setting. Bueno, cuando estás en system setting vas a presionar ok y que dice ahí Bluetooth device, sale otras opciones como avanzado, sale a retornar. En este caso vas a presionar Bluetooth device. Ok, dispositivo de Bluetooth. Presionas ok. ¿Qué dice adherir Bluetooth device? Dispositivo de Bluetooth, ¿no? Conectamos Bluetooth device. En este caso no, porque no es nuestro tema. Ok, no es nuestro tema. Y aquí vas a buscar que diga delay device. Entonces presionas ok. Y para saber, vamos a saber, aquí en este momento tenemos un primer dispositivo que es Z956. Tenemos otro dispositivo que es la Red Slar, es un iPhone. Y tenemos otro dispositivo que es un Galaxy A11. Ok, entonces en este caso tenemos tres dispositivos almacenados en nuestro vehículo. Ok, fácil. Ok, repito. Los dispositivos o móviles que vienen almacenados en nuestro vehículo van a ser los siguientes. En este caso vamos a volver otra vez en SEO. Ok, ingresas aquí en menú. Ok, presionas. Sync media. Ok. Ok, perfecto. System setting. Ok. Bluetooth device. Ok. Adhiere Bluetooth. En este caso no vamos a adhiere. Vamos a borrar. Entonces vamos a buscar que diga delay device. Presionamos y como reitero, tenemos tres dispositivos o tres móviles de marcas que vienen almacenados en nuestro vehículo. Tenemos a un Z956 que es un Samsung, tenemos a un iPhone que es un Slar y tenemos a un Galaxy A11. Ok, muy bien, es un Samsung. Perfecto. Ahora, ¿cómo borrar esto? Perfecto. Vamos a hacerlo por 1.1. Ok. Primero quiero borrar de acá que diga Z956. Borramos esto. Presionas aquí. Ok. ¿Qué dice? Confirma delete. Por supuesto. ¿Puedes deslizar? ¿Vamos a retornar? No. Vamos a confirmar para borrar este dispositivo. Por supuesto. Presionamos OK. Dispositivo delete. Borrado. Muy bien. Ok. Ahora, vamos solamente con el segundo dispositivo. En este caso solamente tenemos ahora dos. Que viene a ser un Red Slar, que es un iPhone y que viene a ser un Galaxy A11, un Samsung. Ok. Ya acabamos de borrar el primer dispositivo. Ok. Entonces aquí lo que voy a borrar es Red Slar, que es un iPhone. Voy a borrar y presiono aquí. Ok. Confirma delete. Para borrarlo. Perfecto. Ok. Dispositivo borrado. Ok. Ahora, ¿cómo saber el último dispositivo? Simplemente aquí. Presionas OK. Listo. Ok. Entonces solamente aquí te va a salir el último dispositivo que aún nos falta borrar. Ok. Entonces aquí. ¿Quieres borrar este dispositivo? Por supuesto que sí quiero borrarlo. Ok. Entonces, acabamos de borrar dos dispositivos. Un Z y obviamente un iPhone de un Slar. Y aquí nos queda un Samsung, que es un Galaxy A11. Entonces aquí quiero borrarlo. Presionas OK. Pero para esto, es importante que sepan cómo hemos ingresado. Ok. Entonces confirmamos borrar. Perfecto. Dispositivo borrado. Ok. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya no tenemos ningún dispositivo que viene a ser no device. Device es dispositivo. Listo. Ok. Ya no tenemos nada. Ok. Entonces, en este caso, vamos a ya se borrar todos los dispositivos, todos los móviles que venían almacenados en el vehículo. Entonces, cómo vas a ver nuevamente. Perfecto. Te vas aquí. Vas a menú. Nuevamente. Sync media. Ok. System setting. Bluetooth device. Adhiere Bluetooth device. Conecta Bluetooth device. Primary Phone. Ok. Aquí, ve. Delete device. En este caso, lo que se hizo aquí, se borró elemento por elemento. Ahora, si quieres borrar todos los elementos, ok. Si quieres borrar todos los elementos, simplemente te vas a esta opción. Donde dice, delete todos los dispositivos. O sea, borrar todos los dispositivos. Borrar todos los dispositivos. Presionas ahí, ok. Y confirma que va a borrar todo. Digamos, si puedes, en este caso, si adheriste o conectaste o he pasado, emparejaste 10 dispositivos al mismo tiempo, digamos, 10 dispositivos lo tienes acá almacenado y quieres borrar todo al mismo tiempo, pues te vas a esta opción, ok. Confirmar el borro de dispositivos de todos. Obviamente que sí. Pues la presión es ok y se te borra todos. Porque dice AL significa todos, ok. Entonces, en este caso, como ya no tiene nada, pues obviamente no tiene ni un teléfono almacenado aquí. Entonces, ya obviamente no va a salir, ok. Entonces, aquí delete device. Obviamente, ¿qué dice ahí? No device. O en otras palabras, no hay ningún dispositivo almacenado. Ok. Entonces, súper sencillo, súper fácil. Ya quedó todo. Eso sería todo. Y obviamente ya todo el sistema se borró aquí. Y para poder conectar nuevamente tu teléfono, ok. Nuevamente para conectar nuevamente tu teléfono y llegar a este sistema de sync, vas a tener que usar Bluetooth y obviamente todos los procedimientos que se hizo en el anterior video o en otros videos como se conecta tu teléfono a tu vehículo. Vas a tener que hacer todos estos procedimientos, ok. Pero en este caso, en esta parte, se realizó la eliminación, ok. O remove de todos los dispositivos de tu vehículo, así para mejor seguridad. Ok. Les veo entonces en el próximo video. Hasta la próxima. Les hablo Chicken Chicken Speed. Un abrazo fuertísimo. Bye, bye. Chau.